Aviso importante para la próxima declaración de la 2023 si has estado afiliado a un sindicato. Los gastos sindicales, es decir el importe de las cuotas pagadas al sindicato al que estés afiliado, son deducibles en la Declaración de la Renta 2023. Las aportaciones anuales realizadas a sindicatos pueden suponer un ahorro de entre el 20 y 35 por ciento, según los casos. Para añadir los pagos a sindicatos, sirven los recibos bancarios como justificantes. Aunque es habitual recibir un certificado con la totalidad del pago efectuado, hay que poner la cantidad a deducir en el espacio reservado a cuotas satisfechas a sindicatos de IRPF dentro del apartado de Rendimientos del Trabajo. Recuerda que Hacienda, por defecto, no indica la cantidad abonada a los sindicatos en el borrador, por lo que es más sencillo de añadir. La casilla en la que se añaden los pagos realizados a sindicatos es la casilla 14, cuotas satisfechas a sindicatos. Hacienda, por defecto, no indica la que se añade los pagos. Aimee, 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 n-au avut hava. Hacienda, por defecto, no indica la que se añade los pagos. Hacienda, por defecto, no indica la que se añade los pagos. Hacienda, por defecto, no indica la que se añade los pagos.